El ángel del Señor la visitó, señora mía, le dijo alégrate llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre esos días, y usted con cierta osadía, le preguntó cómo sería si a ningún hombre conocía. Quizás no fue oportuno preguntar, señora mía, mi Dios detuvo la curiosidad femenina. Con una frase parecida, dejaron mudo a Zacarías, pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se enfada, ni se evita, incluso todo se lo explica. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y eso que no habla muchas palabras, siendo mujer, eso es una hazaña, más aún si quiere ser la abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y es que siempre ama sin pedir nada, siendo una madre, eso no me extraña, más aún si ofrece ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul, la dama de azul. Recuerdo cuando el vino se acabó, señora mía, y le pidió a Jesús intervenir aquel día. Él dijo, mujer, todavía no es mi hora, no incisas, ni mientras Él lo repetía. Usted a los criados les decía, hagan todo lo que Él les diga. Quizá no fue oportuna la ocasión, señora mía. Más quien puede con la tenacidad femenina. Y aunque Jesús no lo quería, era mamá quien lo pedía. Con esa voz y una sonrisa, seguro usted ya sabía que Él iba a hacer lo que le pedía. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y eso que no habla muchas palabras, siendo mujer, eso es una hazaña, más aún si quiere ser la abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y es que siempre ama sin pedir nada, siendo una madre, eso no me extraña, más aún si quiere ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul, la dama de azul, la dama de azul. La dama de azul, la dama de azul. La dama de azul, la dama de azul.